Yo sabía que mentías, también sé que me engañabas, no dije nada Nunca quise escuchar lo que de ti se comentaba y sabía todo Y a pesar de estar herido nunca quise darme cuenta de lo mal que yo estaba Me causaste tanto daño, te abusaste de ese tonto que además de amor lo daba todo Fuiste tú la que robó mi alegría, fuiste tú la que hizo grandes heridas Fuiste tú la que más quise en esta vida y a pesar del sufrimiento nunca estuve confundido Fuiste tú la que robó mi alegría, fuiste tú la que abusó en compañía Fuiste tú la tóxica enemiga, pisoteaste lo vivido, tú me viste malherido Siente como se me parte el corazón, fuiste tú Yo sabía que mentías, también sé que me engañabas, no dije nada Nunca supe escuchar lo que de ti se comentaba, sabía todo Y a pesar de estar herido nunca quise darme cuenta de lo mal que yo estaba Me causaste tanto daño, te abusaste de ese tonto que además de amor lo daba todo Fuiste tú la que robó mi alegría, fuiste tú la que hizo grandes heridas Fuiste tú la que más quise en esta vida y a pesar del sufrimiento nunca estuve confundido Fuiste tú la que robó mi alegría, fuiste tú la que abusó en compañía Fuiste tú la tóxica enemiga, pisoteaste lo vivido y tú me viste malherido Siente como se me parte el corazón Fuiste tú, fuiste tú, fuiste tú Fuiste tú, fuiste tú Fuiste tú la que robó mi alegría, fuiste tú la que hizo grandes heridas Fuiste tú la que más quise en esta vida y a pesar del sufrimiento nunca estuve confundido Fuiste tú la que robó mi alegría, fuiste tú la que abusó en compañía Fuiste tú la que robó mi alegría, fuiste tú la que robó mi alegría, fuiste tú la que robó mi alegría y a pesar del sufrimiento nunca estuve confundido ¡Gracias! ¡Gracias!